Por su complicidad y su solidaridad. Siempre vino desde tus ojos, y tu luz cierta y amor ilumina mi cruz. Y en este canto final, me abraza tu bendición, sin mi talenta, de prisa, me suba el campeón. Para Dios que nos llame hoy, para Dios que nos llame hoy, para Dios que nos llame hoy. Y en este canto final, me abraza tu bendición, sin mi talenta, de prisa, me suba el campeón. Y en este canto final, me abraza tu bendición, sin mi talenta, de prisa, me suba el campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!